qué pasa mi gente como estos traigo un audio de free free chicos en el vídeo de hoy hablaremos un poco sobre lo que sería la próxima arma evolutiva que podría estar llegando el juego se trata de la m10 14 ya muchos habrán pero bueno acá se las traigo también al canal chicos para que estén bien informados y podamos ver lo que sería el aspecto los atributos el emote etcétera etcétera y para que estén bien informados vale chicos después nada no olviden suscribirse jensura gracias por todo el apoyo que se nos agradecería un montón de corazón porque es totalmente gratis y hay mayoría de un montón vale entonces pues nada los debo con el viejo vale partiditos como ya muchos sabrán y cada vez que hay una actualización pues con ella llega una nueva arma evolutiva en este caso sería el turno para una escopeta y como sería la m10 chicos acá estaría la como la intro o la presentación de lo que sería esta skin de la m10 14 chicos la verdad está buena y tiene un parecido a lo que sería el acá dragón chicos pero bueno esta no es azul estás verde como con rojito la verdad es que está bastante bonita hay que admitirlo pero bueno ya era hora de que llegara la escopeta chicos para poderla evolucionar es un arma muy potente que bueno había quedado olvidada y después de la mp 40 no pero bueno acá estaría lo que serían los atributos chicos tendría uno de daño velocidad disparó al 2 y menos velocidad recarga chicos ahí sí está un poco grave porque de por sí está m 10 14 es lentísimo para recargar y menos 2 pues ya veremos cómo se comporta en el meta pero la esquina está bastante cool chicos se ve bastante bonita verdad y como les digo tiene un parecido a lo que sería el acá dragón pero bueno acá estaría el efecto disparo chicos acá como material enemigo como una especie de ácido está bastante bonita chicos hay que admitirlo está bastante bonita está acá dragón y pues no sé chicos también se ve un poco grande no no sé ustedes que opinen pero si se ve bastante grande pero bueno acá estaría el nivel 1 nivel 2 nivel 3 chicos por acá nivel 4 que ya nos habilitan el efecto disparo nivel 6 que bueno ya se ve bastante bonita seguramente esta arma la podríamos conseguir en la ruleta mágica chicos como ya es costumbre todas las armas evolutivas han salido en estos eventos entonces para que lo tengan un poco claro no acá se las vuelvo a bajar chicos por si no les quedó claro recuerden va a tener uno de año 2 de velocidad disparo y menos velocidad recarga vale que como les digo ya miraremos cómo funcionaría porque la velocidad recarga en la escopeta es algo clave no si se demora mucho pues vas a quedar expuesto aunque si eres certero y pega los seis balas 65 balas que tiene esta escopeta la verdad es que no soy mucho usar escopetas pues la necesidad de que te recargue rápido no tienes que ser muy hábil con estar más chicos porque o sea en cuanto no pegue los 65 tiros que tiene estás fatal estás fatal te lo digo sea estás fatal fatal porque se va a demorar siglos en recargar vale entonces mientras recargas el enemigo ya te ha bajado la cabeza también chicos la verdad si me gustó está bastante cool no sé ustedes qué opinan al respecto chicos les gusta por acá podemos ver lo que sería el emote que también es un poco parecido a lo que sería el aca dragón no sé ustedes qué opinen pero a mí se me hace parecido entonces no sé ahí debieron innovar un poco más los de garena pero bueno también estaría llegando esta mochila chicos con la temática de la que de la disquela de la m10 dragón que bueno también está bastante cool chicos acá estaría el nivel 2 qué bueno son unas alitas de dragón también como verde con moradito que se ve bastante cool y ahí tenemos el nivel máximo que votan como no sé como una especie de veneno podría decirse no sé la verdad chicos que opinan ustedes al respecto esa sería el arma evolutiva chicos la m10 14 recuerden que han sacado 2 de r2 de cmg y era el turno de la escopeta vale seguramente la otra actualización también sea otra escopeta chicos de pronto la m18 podría ser pero bueno no les confirmó la y sabíamos que va a llegar y una escopeta arma evolutiva muchos pensaron que era la m18 pero lo era esto entonces verán chicos que en lo personal pues no está mal porque creo que la de dos tiros está mucho más fuerte que la m10 hoy en día pero bueno ahí vimos lo que sería el bote déjame estar en los comentarios qué opinan sobre esta m10 la usan mucho no yo en lo personal casi no uso escopeta chicos me gusta más lo que sería la norma cmg pero bueno y como les digo acá estaría la mochila que podría estar llegando con la temática de la nueva m10 de dragón dragón esmeralda se llevaría no va a correr el nombre chico lo tenía en la cabeza pero no va a acordar dragón esmeralda entonces no sé chico en la mochila como les digo la persona está bastante bonita lo que pasa es que la sala están muy grandes hacia los lados entonces para camuflar te no va a ser tan bueno vale entonces vamos a los comentarios qué opinas sobre esta mochila te gusta o no te gusta la verdad pues si me agrada bastante la mochila chicos vamos a ver en qué evento llegue seguramente el evento de recargar pero bueno por otro lado también estaría saliendo otra arma chicos con temática o algo parecido a lo que sería la m14 en este caso otra escopeta que sería la m18 87 que bueno está aquí está bastante cool como pueden ver ahí ese ese rastro verdecito está bastante bonito chicos tiene ahí como las manos de esqueleto teniendo la lo que sería el mango de la pistola pero está buena chicos está buena esta skin no sé en qué evento podrá llegar de pronto en el evento que llegan estas armas de la de las dos tiros chicos que no recuerdo muy bien el de las cartas seguramente pero está bonita chicos está bonita hasta el momento no tenemos habilidades pero bueno también debes a los comentarios qué opinas sobre las habilidades de la m14 te gustan o no te gustan crees que las debieron haber puesto otras diferentes si es así dime cuál también lo personal me parece que está bien chicos en el carne como un poco de de que de justicia lo que sería el juego no pueden chetar todas las armas de por sí hoy en día free fire es bien pay to win pero no se habla entonces me fastidia un poco de esos chicos que sea tan pay to win si tú no tienes dinero para meterle pues obviamente no vas a tener tanto de ventaja chicos yo sé que hay gente muy buena que juega sin atributos y todo eso pero creo que el pay to win si está arrasando a free fire chicos bastante en el momento que free fire meta algún atributo en cualquier arma ya de suspeito muy vale para que lo tengan claro pero bueno no está mal chicos tampoco es que sean luz las ventajas del siglo porque hay gente que si no atributos te vuelve a la cabeza y te vuelve nada pero bueno entonces acá le muestro trae lo que sería el emota que como les digo se me hace muy parecido a lo que sería la cara con flama azul que bueno esta sería la m14 dragón esmeralda si lo estimando todo es bueno como les digo las que me encanta chicos me encanta mucho lo que sería esta arma vamos a ver si la empezamos a usar como les digo no soy muy amante a las escopetas pero podría ser que la empecemos a usar vale la verdad está mucho mejor que en la skin de ataque los titanes aunque la skin de ataque los titanes era bastante bonita yo desafortunadamente no la conseguí pero bueno no pasa nada hoy vamos a ver si conseguimos éste la llevamos al nivel 4 que es donde yo creo que las armas ya están lo suficientemente buenas ya tienen sus atributos al máximo entonces se podrían aprovechar bastante lo entonces pues nada chicos este ha sido el videíto de hoy ya ves a los comentarios qué opinas sobre esta escopeta te gusta o no te gusta muy pay to will o que todos los comentarios y pues nada no olvides suscribirte a tu legras por todo el apoyo creatural es el auto de corazón recuerda que es totalmente gratis y al viva yo haría su voto vale entonces me vuelo un próximo videíto hasta la próxima bye bye